Se arrancaron los caballos Ahí en el caste del prendo Un hombre estaba apostando Varias vacas de dinero En papel americano Decía lo pierdo, lo gano Con amigos nunca pierdo Es para el tigre una mancha Para eso de los volados Era bien visto en la cancha Un apostador legendario Pa' que a nivel en la lancha A todos daba revancha Para manarse los caballos A todos se divertía Haciendo un juego de azar Supo ganarse la vida Para poder disfrutar Gracias a las Carolinas Pudo darle a su familia Todo hecho a pobalear Varios nos reconocían en la mesa de billar Siempre tenía una silla La palabra era su amparo Nunca quedó mal a nadie Pregúntenle a su compadre Si no de los ojos claros No extrañaron los limones De un puerto aquí en Culiacán Uno sabe las razones Recordando su amistad Nací en una tierra de humas De su rancho llevo el nombre De de ciencha pobalear De ciencha pobalear